El mini coliseo está por concluir en la parroquia de Huequichuma, en días anteriores viajamos al lugar a constatar el avance de la obra, gracias al aporte de la alcaldía de Catamayo. Hoy en día en esta parroquia se beneficiarán los ciudadanos de este lugar, la obra está en un 70% de la culminación total, obra que quedó en un 30% en administraciones anteriores. Para Janet Guerrero su visión fue trabajar y apoyar a las parroquias de Catamayo, un monto de 35 mil dólares invertirá el GAT de Catamayo y este valor se pagará de acuerdo a la presentación de planillas que haga la parroquia. Moraima Butamante, presidente del GAT parroquial, comenta del trabajo que realiza la alcaldía. Sí, estamos trabajando conjuntamente con ella en lo que es la terminación del coliseo. Tenemos un aporte muy bueno para la comunidad por parte del municipio que es lo que es la terminación del coliseo, la misma que ustedes también la están observando. Es un coliseo de calidad, muy lindo, la gente está muy contenta. Y vamos a seguir trabajando, también estamos con la gradería y cubierta arriba en el barrio de Chihuango, también trabajando conjuntamente. Y vamos a hacer muchas obras sociales, lo que respecta a la discapacidad y a los adultos mayores. Vamos a trabajar también con ella conjuntamente, seguir trabajando. ¿Cuánto es el aporte que delgada acá a este? Sí, el aporte es de 35 mil dólares por parte del municipio de la señora alcaldesa. ¿Y cómo ve también esto en cuanto a lo social, que es muy importante ahora? Sentimos muy contentos, es por primera vez que aquí las personas con discapacidad y de la tercera edad van a tener ese orgullo de que van a estar pendientes de todo ello. Pues es un gusto, por parte también del gobierno nacional, también ellos reciben el bono solidario. Y estamos muy agradecidos porque ya en un mes anterior, en una reunión que mantuvimos con la gente, ya les había hablado de este halago que nos va a dar el municipio, pues representado por nuestra alcaldesa, que ellos van a sentirse muy bien por el apoyo que van a tener, lo que es el almuercito y también lo que es la medicina y el cuidado de ellos mismos. ¿Aquí qué se está haciendo Nomán Moraima? Sí, estamos trabajando con la terminación de las baterías higiénicas, como el ingeniero nos dejó, se puede decir, votando esto. Y para nosotros estamos muy sentidos porque quedó esas baterías inconclusas y ahora la gente está reclamando sobre esa situación, pero la señora alcaldesa ya está finiquitando esto para que se terminen ya las baterías. Y muchas obras más que se van a hacer aquí en la comunidad. ¿Tal vez otros trabajos que les ha apoyado la alcaldesa? Nos ha apoyado la señora alcaldesa también en lo que es, respecto a lo que es producción, nos ha ayudado con lo que es la maquinaria del municipio para poder traer los quides, abonos foliares que nos ha entregado el magap, dando gracias a ella que la gente está muy agradecida que ya se entregaron los quides. Y también en lo que respecta a la Navidad, también nos apoyó con unas puntitas de caramelo para entregarles a los niños y a las personas de la tercera edad y los discapacitados. Agradecerle mucho por el beneficio que está ayudando a nuestra comunidad y que Dios la bendiga y vamos a seguir trabajando conjuntamente en lo que respecta a los trabajos en la comunidad. Esta importante obra, que beneficia a niños, adultos y jóvenes, y para quienes practican actividades deportivas, este sueño se hace realidad, por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.